Tepoztlán, Morelos. Corre el año 1945. El presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, realizó una convocatoria a soldados mexicanos, con los países aliados contra el bloque nazi. Al momento de partir, el entonces presidente les preguntó si alguien necesitaba o deseaba algo. Fue entonces que el soldado Ángel Bocanegra pidió una escuela para su pueblo, en Tepoztlán. Ese mismo año se construyó dicho colegio, que lleva por nombre Escuadrón 201. En memoria de los valientes soldados que lucharon por la libertad de la humanidad.